Cuando Finlay nació, los médicos dijeron a sus padres que jamás andaría. Pasaría su vida en una silla de ruedas. Nació 13 semanas antes y con parálisis. Pero gracias a Ming Ming, este niño británico de 4 años ha empezado a dar sus primeros pasos. Para la familia no es tan solo un pato. Su hijo se fija en todo lo que él hace. Es uno más de la familia. Al fin y al cabo, es quien ha traído la esperanza a casa. Gracias.